¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy originario del recodo Sinaloa Tengo 22 años y toco a la tuba aquí en el grupo Los Jefes La historia del grupo Los Jefes, mira el nombre se recopiló de tiempo atrás Yo estaba en una agrupación que era conformada por tres músicos Éramos yo y otros dos de uno de Los Cabos y otro de Cancún Ya anteriormente tocábamos en el grupo que se llamaba Los Jefes también Hace ya como siete o ocho años Y lo volvemos a tomar yo y mi compa Martín Que éramos integrantes de otra agrupación que se llamaba Colmigo Norteño Y puro pa'lante mi compañero Y llegaron los que mandan Claro que sí, miren, para que conozcan un poquito más de mi persona y de mi trayectoria Yo empecé a tocar la acordeón a los 10 años aproximadamente Siempre me gustó la música, me enfoqué mucho en la acordeón Porque mi familia viene del rancho, viene de un pueblito de Zacatecas Siempre me gustó la música norteña Y a lo largo de los años he participado en varios proyectos, en varias agrupaciones Hasta la fecha que se dio la oportunidad de hacer este gran proyecto que se llama Los Jefes Y pues aquí andamos a la orden como siempre Pues yo empecé a la edad de los 11 años por mi padre Quien pues viene de sangre pues la música Y pues me incorporo de chiquito en lo que viene siendo una banda sinaloense Y pues pasando el tiempo pues van llegando más géneros, gruperos Y pues me incorporo pues a la música norteña Lo cual pues estar escalando y escalando Pues he llegado hasta el nivel de aquí del grupo de Los Jefes Muy bueno Pues anteriormente anduve con bandas locales aquí Este, aquí en Mazatlán Este, la última banda fue Banda Sebastiana Que de ahí salí Ya me llamó Tito Me llamó Tito Me dijo Raúl pues sabes que vamos a formar un gran grupo Y pues así anduve en varias agrupaciones de aquí en Mazatlán Tocábamos, yo tocaba, primero tocaba con Los Jefes Después agarré el clarinete por ahí con varias bandas de aquí de Mazatlán Después integré ahí con Colmillo Estuve por ahí de alrededor de seis años Y ahora tenemos ya tres meses con el proyecto de Los Jefes Pues mira, esta agrupación, esta agrupación más que llamarme la atención Me gusta mucho y me llena mucho porque aquí ya puedes usar la experiencia que has hecho A lo largo de los años yo ya tengo 15 años, 15 años en la música Entonces en este proyecto, como te puedo decir Tienes la libertad de usar tu experiencia, de usar tu talento en armonía con tus compañeros Y la verdad que es un proyecto que me gusta mucho y me llena mucho Mira pues ya teníamos nosotros la inquietud yo, mi compa Martín de hacer nuestro propio proyecto Ya de ser el propio pues de nosotros Tenemos ya alrededor de tres, cuatro meses ya tenemos un disco Que viene integrado por nueve temas Composiciones de mi compa Emanuel Delgado Y aquí andamos echándole ganas Pues mira, el estilo del grupo es algo diferente Por ahí se los encargamos para que lo escuchen, para que nos conozcan Nunca planeamos un sonido, más que nada mi compadre Tito Ramos Es de aquí, originario de Mazatlán, Sinaloa, de esta bonita tierra Sus servidores, yo vengo de Jalisco, igual que mi compañero Hugo Sánchez Y Raúl Samudio que es de El Recodo, Sinaloa Entonces al conjuntar los sonidos se formó un estilo que nos gustó Se formó un estilo original Y pues ahora sí que estamos de alguna manera tratando de hacer nuestro propio camino Pues con nuestro propio sonido Y andamos trabajando diario, andamos por ahí haciendo duetos con algunos compañeros Estamos haciendo baladas, estamos haciendo corriditos, canciones de fiesta Por ahí tenemos un duetito con banda y estamos haciendo muchas cosas ahí para todos ustedes Así nací yo de enamorado, así nací yo de atrabancado Así nací yo de cariñoso y lo femenino, disfruto y gozo Así nací yo y no me arrepiento, así nací yo y vivo contento Así nací yo con el talento y lo enamorado Nuestro cuento, el tromazón de yo no soy lento Porque mi fama ya va creciendo Hasta evita sigo rifando y seguiré siendo La sensación del momento Después de haber pertenecido 6 años en Colbillo Norteño Estos muchachos deciden realizar sus propios discos Y hoy por hoy son la sensación del momento Los jefes Y están aquí en Estudio 66 TV ¿Para qué levantas espuma si ya sabías cómo era? Mi corazón no es de una, mi corazón solo juega Pues tengo muchas plebitas y ninguna semencela Así soy de enamorado Y así sería hasta que muera Como abejas me persiguen, conocen mi camioneta A cualquier lugar que llego me llueven las pantaletas Y a quien quiera divertirse La voy a tomar en cuenta Y a quien quiera compromisos Que vaya haciendo maletas Así nací yo de enamorado Así nací yo de atrabancado Así nací yo de cariñoso Y lo femenino Y lo femenino Disfruto y gozo Así nací yo y no me arrepiento Así nací yo y vivo contento Así nací yo con el talento Y lo enamorado Nuestro cuento Nuestro cuento El lobo sunde y yo no soy lento Porque mi fama ya va desciendo Las plebitas sigo ripando Y seguiré siendo La sensación del momento Como abejas me persiguen, conocen mi camioneta A cualquier lugar que llego me llueven las pantaletas A quien quiera divertirse La voy a tomar en cuenta A quien quiera compromisos Que vaya haciendo maletas Así nací yo de enamorado Así nací yo de atrabancado Así nací yo de cariñoso Y lo femenino Disfruto y gozo Así nací yo y no me arrepiento Así nací yo y vivo contento Así nací yo con el talento Y lo enamorado No es puro cuento El lobo sunde y yo no soy lento Porque mi fama ya va desciendo Las plebitas sigo ripando Y seguiré siendo La sensación del momento L Cortás oמí exacto La sensación del меся fermento toca a la sensación del tiempo Y también hay aúnenee La sensación del tiempo Que va a tener Net 30 Y va a tener Que va a tener La sensación del tiempo Que va a tener